¡Bara! ¡Han secuestrado al Príncipe Hassan! ¿Secuestradores? Prince of Persia de Lost Crown es un nuevo reinicio de la saga tanto en lo jugable como en lo argumental que nos narra cómo el Príncipe Hassan es secuestrado y llevado al Monte Caz, un lugar misterioso, extraño y repleto de peligros en el que el tiempo no parece funcionar con normalidad. En vez de encarnar al Príncipe titular como viene siendo habitual en la serie, aquí nos pondremos en la piel de Sargon, el miembro más joven de los inmortales, un grupo de expertos guerreros famoso en toda Persia que es enviado en una misión de rescate. Por lo poco que hemos podido ver de la historia en las tres horas que hemos jugado, cuenta con unos personajes carismáticos y una trama que nos ha parecido lo suficientemente interesante como para animarnos a seguir jugando con tal de descubrir qué es lo que está pasando realmente y qué verdades esconde la montaña, algo que se ve reforzado por las cuidadas secuencias de vídeo que aparecen en las partes más importantes e intensas. En lo que respecta a su jugabilidad, esta vez no estamos ante una aventura de acción y plataformas 3D, sino ante un Metroidvania 2D que siguen muy de cerca los cánones del género. De este modo, tendremos que explorar un gigantesco mapa interconectado en el que deberemos obtener poderes para llegar a lugares previamente inaccesibles, luchar contra poderosos jefes, abrir atajos, encontrar todo tipo de secretos y mejoras para nuestro personaje y lidiar con numerosos enemigos a la vez que superamos elaboradas secciones de plataformas. Lo primero que destaca aquí son, sin duda, sus controles. No solo hablamos de que Sargon responda con una precisión incomparable a todas nuestras órdenes, sino también de que su forma de moverse por los escenarios es simple y llanamente perfecta. Gran parte de la culpa de esto la tiene en sus animaciones, ya que hace gala de una enorme cantidad de ellas, son brutalmente fluidas y las transiciones que se producen entre una y otra, independientemente de la postura en la que nos encontremos, consiguen que el simple hecho de mover al personaje resulte en una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido con un videojuego. Sumarle unas físicas de salto espectaculares, un control aéreo magnífico que nos da mucho margen para rectificar y calcular la potencia y altura de nuestros brincos, y que nuestro héroe es tremendamente ágil y puede realizar todo tipo de acrobacias. Y podréis empezar a haceros una ligera idea de lo que Ubisoft Montpellier ha conseguido con esta producción. Todo esto es algo que el diseño de niveles usa en su favor para crear unas secciones de plataformas espectaculares, desafiantes y muy gratificantes que por la forma en la que están planteadas nos han recordado mucho a los mejores momentos de la saga, algo que se pueden permitir, precisamente, por lo bien que responde a los mandos y por las múltiples habilidades de Sargon. Sí, es un título muy desafiante y con momentos exigentes, especialmente las partes opcionales y secretas, pero los controles son tan rematadamente buenos que convierten en algo muy asequible y gratificante, lo que en otros títulos probablemente nos habría llevado varios intentos y quizá alguna que otra frustración. Si tenemos en cuenta que lo que hemos visto pertenece a las tres primeras horas de la aventura y que apenas hemos podido conseguir unas pocas habilidades en ese tiempo, no podemos ni imaginarnos las auténticas locuras que nos pueden esperar en los compases más avanzados, cuando el repertorio de movimientos de nuestro protagonista sea mucho más amplio. Otro aspecto que nos ha sorprendido muy positivamente lo tenemos en la acción como tal. A grandes rasgos, sus bases se construyen con un combo de golpes ligeros, un ataque cargado ideal para romper defensas, la clásica acción de esquivar y una parada perfecta algo arriesgada, pero con un timing muy generoso que, si lo acertamos, nos abrirá las puertas a un contraataque. Partiendo de aquí, empezamos a darnos cuenta de que podemos hacer la zancadilla del enemigo para mantenerlo en el aire e impedir que se pueda defender, lanzarlo hacia arriba para castigarlo con elaborados combos aéreos, e introducir golpes cargados en cualquier momento para ejecutar diversos finalizadores. La cosa se complica al descubrir que podemos jugar con los rebotes contra las paredes, que podemos realizar incluso fintas para interrumpir momentáneamente un combo con una esquiva y retomarlo justo donde lo dejamos, y que los poderes y habilidades que obtenemos durante la partida se pueden usar tanto para explorar como para luchar, abriéndonos nuevas y creativas formas de alargar la secuencia ofensiva. Para cuando queramos ser conscientes, estaremos disfrutando de unas batallas frenéticas y muy ágiles que nos dan muchísima libertad para expresarnos e idear nuevas combinaciones con las que castigar y sorprender al contrario. O dicho de otro modo, combatir es una experiencia divertidísima y accesible que puede ser todo lo profunda que queramos según las ganas que tengamos de explorar sus muchas posibilidades. Sus virtudes no acaban aquí, ya que en nuestro periplo no hemos parado de encontrarnos con nuevos tipos de enemigos que nos han obligado a aprendernos sus rutinas y a cambiar nuestras estrategias constantemente. Y todo lo que hemos comentado anteriormente sobre la precisión de los controles también se aplica a la hora de repartir espadazos, al igual que lo gratificante que resulta la sensación de impacto de nuestros golpes mientras vemos a nuestro personaje arrasando con todo en pantalla. Por supuesto, también existe una barra de energía que podemos rellenar al realizar diversas acciones mientras peleamos y gracias a ella podemos poner en práctica algunos movimientos realmente devastadores o útiles, como un poderoso golpe que destroza a todo lo que tengamos delante o colocar una zona curativa. También queremos destacar que muchos enemigos suelen contar con un ataque especial que si conseguimos bloquear activará una breve y espectacular secuencia de vídeo en la que Sargon contraatacará para ejecutarlo o hacerle muchísimo daño, algo que resulta increíblemente satisfactorio de hacer, tanto por la propia animación con la que nos recompensan como por la forma en la que se realiza la transición entre la parada y el contraataque. Eso sí, hacer esto conlleva un riesgo, ya que fallar la maniobra implicará perder una gran porción de nuestra barra de vida. Un detalle que nos ha llamado la atención es que se trata de un juego exigente y desafiante no solo en el plataformeo, sino también en el combate, ya que perdona pocos errores durante las primeras horas. Por supuesto, el plato fuerte lo tenemos en los jefes, unos rivales muy poderosos y con varias fases que nos han deleitado con unas batallas espectaculares, variadas, retantes y muy divertidas con las que nos lo hemos pasado genial. Eso, sumado a una puesta en escena de primer nivel, termina de redondear los que apuntan a ser los momentos cumbre de la aventura. Pero esto es, ante todo, un metroidvania, por lo que todo lo que os hemos comentado se vería muy deslucido si la exploración, el backtracking y el diseño de niveles no acompañanse. Por suerte, Ubisoft Montpellier también ha estado a la altura aquí y nos regala un mapa exquisitamente diseñado. Los atajos están colocados de formas muy ingeniosas y aunque los primeros compases son un tanto lineales ante la falta de habilidades, éste no tarda en empezar a abrirse, mostrándonos montones de posibles caminos y rutas, muchas de las cuales no son viables al principio. Es una auténtica pasada ver cómo se va ramificando mientras descubrimos innumerables secretos donde suelen esperarnos jugosas recompensas, así como lo bien planteado que está el backtracking, para que nunca se haga pesado y siempre haya algo nuevo esperándonos tras obtener alguna nueva habilidad. Además, entre los poderes que conseguiremos y la manera en la que se conectan unas zonas con otras, desplazarse por el mapa para ir de un lado a otro acaba siendo una experiencia muy ágil. Adicionalmente, nos toca aplaudir el sistema de marcadores personalizados que usa el juego por lo útil y cómodo que resulta. En vez de tener que abrir el mapa y colocar iconos manualmente desde ahí, como hacen muchos otros juegos del género, en The Lost Crown nos basta con pulsar la cruceta hacia abajo para que se genere una foto en el punto del mapa en el que nos encontremos. De este modo, al pasar el cursor por encima, podremos ver la imagen y consultar rápidamente qué es lo que vimos en ese punto y si ya tenemos la habilidad necesaria para alcanzar esa ruta, cofre o secreto que nos llamó la atención. Aquí tampoco podemos olvidarnos de mencionar lo diferentes y variadas que son cada una de las regiones que visitaremos, algo que no afecta solo a la estética, sino también a la jugabilidad, pues suelen esconder nuevos mecanismos y trampas que van cambiando nuestra forma de interactuar con el entorno y movernos por ellos. Y si sois amantes de los puzles, podéis estar tranquilos, ya que además de plataformear, explorar y repartir mandobles, también deberemos usar nuestras neuronas para resolver algunos rompecabezas, que nos han gustado mucho por lo bien planteados que están, con soluciones que no son siempre demasiado obvias y que requieren que, además de pensar, afinemos nuestras habilidades plataformeras y saquemos partido nuestros poderes. Por otra parte, también queremos destacar lo estudiado que está su sistema de progresión, ya que la economía del juego está genialmente equilibrada para que siempre tengamos que tomar decisiones. La moneda que recibiremos al explorar y eliminar enemigos la vamos a necesitar para un montón de cosas, ya sea para comprar mejoras permanentes, como aumentar el número de pociones que podemos llevar o la efectividad de las mismas, hasta adquirir nuevos amuletos o mejorar nuestras espadas y nuestro arco, algo que a veces también nos requerirá que demos con unos ítems que están muy bien escondidos. Todo suele ser bastante caro, así que rara vez podremos invertir nuestras ganancias en más de una o dos cosas a la vez, convirtiendo nuestro progreso en una toma de decisiones constantes según nuestras preferencias y prioridades. Ya que hemos mencionado los amuletos, conviene señalar que el juego cuenta con un sistema clavado al de los broches de Hollow Knight. De este modo, a medida que juguemos, iremos encontrando una serie de amuletos que podremos equiparnos y que nos dan todo tipo de ventajas, como una mayor protección contra el veneno, aumentar el número de golpes de nuestro combo básico o ralentizar el tiempo a nuestro alrededor al realizar una parada perfecta. Por supuesto, tenemos un número de huecos limitados para equiparlos y hay broches que ocupan varios, obligándonos a decidir qué combinaciones queremos utilizar según nuestras preferencias y nuestro estilo de juego. A nivel gráfico, esta nueva entrega de la saga dista de ser de los títulos más punteros del mercado, pero a su vez es un juego cuidadísimo en lo visual. Los fondos son bonitos, variados y tienen una dirección de arte fantástica que evita que puedan distraernos de lo que ocurre en primer plano. Los personajes y enemigos, tal y como os hemos comentado, tienen unas animaciones que nos han dejado con la boca abierta y los modelados cumplen de sobra con los nuevos diseños por los que se ha apostado, los cuales huyen del realismo y tienen un toque de cómic que nos ha acabado gustando bastante. El sonido también nos ha pillado con la guardia baja, ya que la banda sonora es una auténtica maravilla con temas realmente potentes y muy épicos que han ambientado de lujo nuestras batallas, aunque también sabe ser ambiental, relajante y evocadora cuando toca. Los efectos también son fantásticos y el doblaje español es realmente bueno, con voces genialmente escogidas y unas interpretaciones muy conseguidas que terminan de ponerle la guinda al pastel. Suponíamos que Prince of Persia The Lost Crown no os acabaría convenciendo, ya que pintaba bien y Ubisoft Montpellier es un estudio que tiene toda nuestra confianza, pero lo que no esperábamos es que nos fuese a gustar tantísimo. Es un juego que hace casi todo de forma magistral y al que cuesta mucho ponerle pega alguna, y las pocas que hemos encontrado no dejan de ser diversas tonterías, como algunos tutoriales que aparecen más tarde de lo que deberían o ciertas encerronas algo anodinas en las que nos obligan a limpiar una sala de enemigos para que nos dejen avanzar. Pequeñeces que no empañan lo más mínimo el que apunta a ser la primera gran sorpresa de 2024 y con casi toda seguridad uno de los mejores juegos del año que viene. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.